CNC Noticias Valledupar rectifica una noticia publicada el pasado 4 de septiembre en la que se asegura que un conductor del SIVA falleció en un accidente de tránsito. La muerte de Luis Enrique Martínez Méndez de 55 años se produjo por causas naturales. Él falleció en la clínica del Cesar por motivo de una hemorragia que tuvo entallo cerebral y a los pocos días sufrió muerte cerebral. Murió a los 8 días de estar hospitalizado en la clínica del Cesar y después se le hicieron sus ensequias fúnebres en mi casa, en el barrio Pupo, en la cual en las noticias aparece que él le hicieron, fue de un accidente de tránsito en el cual él no tuvo accidente de tránsito, ni tampoco tuvo moto. Nada de eso. Donde dicen que estuvo hospitalizada en la clínica Laura Daniela por un mes, él nunca estuvo hospitalizado en la clínica Laura Daniela. Ni tampoco estuvo, como dicen, un mes hospitalizado. Simplemente 8 días. Y los nombres no coinciden. El nombre de mi hermano es Luis Enrique Martínez Méndez y allí aparece un casada de 45 años y mi hermano tiene 55 años. Además de eso, no tiene moto. ¿A qué se dedicaba su hermano? ¿En qué barrio residía? ¿Es si tenía hijos? Él se dedicaba a manejar las bucetas del SIVA, las nuevas que llegaron. Era la conductor del SIVA. Además de eso, él vive en el barrio Pupo, calle 18, número 2931, que ahí también la dirección es totalmente diferente, errónea, porque me dan una de los fundadores. Además de eso, tiene 10 hijos y de ellos ya están aquí en Valledupar porque ellos estaban en Bogotá. Ya todos ellos vinieron, ya se hicieron sus exequias y todo, pero al salir la noticia en Ajayqué y acá en CNNC Noticias, es que nos damos cuenta que han transversado todo. Además de eso, han conseguido las imágenes de nosotros que montamos en el Estado y las montaron en las noticias que no tenían nada que ver con la verdadera noticia que debían haber montado. ¿Cuánto falleció su hermano? Él falleció el día viernes en la tarde a las 5 de la tarde y se hizo sus exequias fúnebres el domingo en la tarde. ¿Él era de acá, de Valledupar? Sí, él era de acá, de Valledupar. Se hicieron todo acá.